Yo no te invito a sentarte. No sé, pero tenemos que hablar sobre la carta de Servando. Hay muchos puntos que tenemos que aclarar sobre cosas que no están ahí escritas. Servando mintió en el juicio porque yo jamás acepté sus insinuaciones. Trató de comprarme, puso su fortuna a mis pies con tal de que yo le correspondiera. Como siempre me negué, me hundió con su mentira. Declaró que me vio entrar al cuarto de Patricia con la pistola en la mano. Lo dijo tan seguro que todos le creyeron, hasta tú. ¿Y qué días quisiera? Servando supo engañarnos a todos. La prueba está en que nadie dudó de su palabra. Precisamente por eso jamás me hicieron la prueba de la parafina. Y era un por hecho que yo había disparado. Y me encerraron de inmediato. Si me hubieran sometido a esa prueba, se habrían dado cuenta de que yo nunca disparé esa arma. ¿Te das cuenta? Ahora comprendes el daño que puede hacer una mentira. Después de leer la carta donde Servando confiesa que te amaba, comprendí por qué siempre me pedía perdón. En ocasiones, cuando le preguntaba por qué lo hacía, Servando me respondía que no merecía mi amistad. Ahora me doy cuenta que tenía razón. No merecía mi amistad. Se decía mi amigo y... Me traicionó. Porque si todo lo que ha dicho es cierto, entonces, tú y yo perdimos 20 años de nuestras vidas. 20 años que tú pasaste tras las rejas. Y 20 años que yo pasé añorando tu presencia. Porque nunca te dejé de amar. No, que te vayas. Por favor. Te amo, María. Te he seguido amando. Y estoy seguro que aunque lo digas, tú también me amas. Tengo un deseo escrito en alto, que vuelo ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé. No, no, Esteban, por favor. No lo niegues, María. Tú me amas, me amas. Ya, ya. No hace falta que digas nada. No, no rompas la magia de este momento. Solo quédate a mi lado. No sé, en silencio. Permíteme. Permíteme mirarte. Permíteme tocarte. Es todo lo que te pido. Me voy a dormir. ¿Gustas tomar algo? No, no. No se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. ¿Qué? Permíteme sin miedo. Todo lo que te pido. Ya sea una vida, no me dejes libre, aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí No, no puede ser No, no, Esteban, las cosas no se van a resolver así ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no quieres reconocer que me sigues amando? No puedo reconocer algo de lo que no estoy segura Aunque lo intente, no puedo dejar de sospechar de ti Y tú, como cualquiera de los demás Pudiste asesinar a Patricia No puedo negar que los besos de Esteban me estremecen A fin de cuentas, soy una mujer que necesita amor Esteban es mi marido Y yo aún lo amo Lo amo como la primera vez ¿Hago mal en rechazarlo? ¿O debo hacerle caso a mis sentimientos? No Si lo hago, tengo miedo de perder a mis hijos para siempre Y no encontrar al verdadero culpable María se empeña en no aceptar que aún me ama Sé que si lo hiciera, seríamos felices juntos Muy felices Gracias 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 Gracias